Hola, me llamo Joseba, soy el monitor del Rocódromo de Durango y como estos días nos vamos a estar en casa, podemos aprovechar, aunque sea que lo podamos escalar, pues a recordar un poco los nudos básicos que solemos hacer, afianzarlos un poco y aprenderlos de otra manera y también para qué sirven. En este primer vídeo os voy a enseñar cuatro nudos básicos, que es el 8 para encordarnos con el arnés, el 8 doble para asegurarnos alguna reunión, algún sitio, el dinámico, que es un nudo para aseguramiento de fortuna y el bystring, que también nos sirve para asegurarnos algún sitio o fijar algo en algún sitio. Espero que os guste y luego en un segundo vídeo os enseñaré también para qué sirve cada uno y cómo lo podemos utilizar. Antes de nada, os voy a enseñar unos conceptos básicos sobre la cuerda. La cuerda tiene varias partes, el cabo y luego el cuerpo de la cuerda. Luego tenemos, cuando hablamos de empezar un nudo por chicote, sería empezar por el cabo y si lo empezamos por gaza, sería por empezarlo por el doble. Esto sería una gaza. Vamos a empezar por el nudo más simple del mismo, que es el nudo simple que lo empezaríamos. Vamos con el lazo, quedados bien con este movimiento, giramos con los dedos hacia la derecha la cuerda y se forma el lazo. ¿Veis? Volvemos a hacer el nudo simple, este sería el nudo simple que haríais, que es el que se suele hacer, que todo el mundo lo sabe, el nudo simple. Si empezamos igual, con el lazo, que se nos quede bien claro, el lazo este, ¿vale? Vamos con el lazo y le damos otra vuelta a este lazo. Cogemos el cabo de la cuerda y lo pasamos por esa mano. Aquí nos quedaría el ocho. ¿Veis el ocho? Siguiente nudo. Este nudo nos servirá para anclarnos a un mosquetón o mediante un mosquetón, pues al arnés o a un aro de cinta, a un árbol o lo que sea, ¿vale? Este sería el ocho doble. Pues empezaríamos haciendo... Lo haremos por gaza, variamos el lazo en doble, y le volveríamos a dar otra vuelta, y pasaríamos la gaza a través de la otra gaza. ¿Y para qué nos serviría este nudo? Por ejemplo, que no hubiésemos un mosquetón. Ahora vamos a ver cómo se hace el nudo dinámico. El nudo dinámico lo vamos a empezar como hemos hecho los anteriores, con el lazo. Hacemos un lazo aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es otro lazo, en la misma dirección. Y como hacemos ahora, estos dos lazos, los enfrentamos uno con el otro. Pasamos el mosquetón por el medio. Y se transforma el nudo dinámico. ¿Para qué nos sirve el nudo dinámico? Asegurar a alguien, así la reunión. Rapelar. Y asegurar a alguien, desde ahora mismo, el nudo dinámico lo podemos hacer cuando tenemos la cuerda ya pasada por el mosquetón. Tenemos la propia opción de tener la abertura hacia nosotros. Y cogemos la cuerda, de esta manera. Vamos a ponerlo más claro. Mano así abierta, palma hacia arriba y el pulgar hacia afuera. Le damos una vuelta. Y lo pasamos. Y nos queda el nudo dinámico. A ver, vamos a ponerlo hacia nosotros. Palma hacia arriba. Cogemos una cuerda. Y repasamos. Si queráis, os ha quedado bien. Tenéis que fijaros que siempre acaba bien puesto el nudo dinámico. Hay una manera de bloquear este nudo, por ejemplo, porque este nudo, si tú lo sueltas, no sujetaría a la persona que va subiendo. Entonces, hay que tener una manera para bloquearlo, por si necesitamos hacer alguna cosa. Manía de bloquearlo. Y según van bajando, yo llevo las dos manos puestas. Voy a coger con la mano derecha lo más arriba posible, para poderme liberar la mano izquierda. Pongo el dorso. ¿Veis? El dorso. Y doy media vuelta. Y luego cojo por debajo. La mano. Pongo el manto. Y tendríais el nudo fugado. Y luego, por si acaso, le haría un nudo de remate dejando... Entonces, así estaría bloqueado. Para desbloquear, quitaría el nudo de remate. Y luego, con la misma posición, iría tirando. Del nudo fugado hasta desbloquear. Ahora, vamos a ver el nudo bayestrinque. El bayestrinque nos va a servir para asegurarnos en la reunión o para quedarnos en un sitio fijo. O sea, empezamos como hemos empezado todos los nudos, un lazo, y otro lazo. Es el mismo sitio. En vez de enfrentándolos así, lo que vamos a hacer es ponerles uno encima del otro. De esta manera, uno encima del otro. Le pasamos el mosquetón para el medio. Le pasamos el mosquetón para el medio. Le pasamos, como nos va a quedar el bayestrinque. ¿Para qué nos sirve mejor este nudo para asegurarnos? Porque si queremos desplazarlo un poco, podremos tirar de una cuerda y tirar de la otra. Entonces podremos moverlo un poco. Pero siempre, cuando lo apretéis, siempre va a quedar fijo. El bayestrinque también lo podemos hacer con una mano con la cuerda pasada. Antes hemos hecho en el dinámico lo mismo. Palma hacia arriba, pulgar hacia afuera, y en vez de coger esta cuerda, vamos a coger la de atrás. Pasándolo por detrás. Hacemos el mismo movimiento. Y lo pasamos por el mosquetón. Y luego la queda del bayestrinque. Vuelvo a hacerlo. Ahora que tenéis mucho tiempo, pues esto es practicarlo todas las veces que podáis. Y luego coger más fluidez, más rapidez, y aprenderlo de una manera y no olvidarla. Asegurando que en el dinámico siempre tienen que estar las dos manos por debajo del nudo. En este caso, si estamos cogiendo desde la reunión. Bueno, espero que estos vídeos os sirvan para entreteneros un poco y afianzar los conocimientos que ya tenéis. Y si tenéis alguna duda o algo que queráis aprender de más, pues nos podéis mandar un correo electrónico. Y os preparo algún otro vídeo así, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!